Un menor de tan solo un año y ocho meses de edad donó sus órganos para dar esperanza de vida a tres pacientes pediátricos en la lista de espera de un trasplante. Félix Gael, originario de Celaya, se convirtió en héroe en el Hospital General de Celaya en donde las primeras horas de este jueves se activó código vida y se procuraron ambos riñones, mismos que ya fueron trasplantados en pacientes pediátricos en lista de espera en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León. El hígado de Félix fue trasplantado bajo urgencia nacional o código cero para un paciente pediátrico del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. El equipo del Centro Estatal de Trasplantes, en medio del dolor por su fallecimiento. La mamá y el papá de Félix expresaron que esta decisión trajo un poco de paz a sus vidas porque otros niños y niñas tendrán una nueva oportunidad de vivir. El pequeño Félix Gael ha sido un héroe que vino a servir a pesar de su corta edad. Así lo reconoció el personal del Hospital General de Celaya minutos antes de ser intervenido para la procuración. Con esta donación, el sistema de salud rompió récord en materia de procuración de órganos e igualmente manteniendo la entidad en líder de procuración y trasplantes. Hasta este mes, el Centro Estatal de Trasplantes ha registrado 61 donadores con 176 órganos y tejidos generados. De ellos, 50 son riñones, 95 córneas, 17 hígados, 11 tejido muslo esquelético y tres pieles. La doctora Ligia Arce Padilla, secretaria de Salud, exhortó a los guanajuatenses a convertirse en donadores de órganos una vez llegado el momento, manifestando en su vida decisión de donar. Reconoció la bondad de la mamá y papá del pequeño donador porque pese al dolor de esta irreparable pérdida, han decidido trascender su vida y cambiarla de tres niños que necesitaban un trasplante. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.